Bienvenido a DHL, buen día en la TV Dolores, ¿cuándo? ¿Quién se vuelve? Buen día Eduardo, con saludo García ¿Qué tal señor García? ¿Quién se vuelve? Amigo, no estoy seguro si estoy en el número correcto, pero tengo una importación internacional y quiero ver el estatus de la misma, pero no estoy seguro si marque bien ¿Lo verificamos? ¿Cuál es el número de leyes? ¿Y el número de aquí? ¿El número de aquí? ¿El número de aquí? Dame un segundito, espérame A nombre de... Ok, gracias Bueno, llegó a... Entonces, de hecho, todavía no tiene algún reposo, algún tipo de incidencia Entonces, posiblemente como... Se cruza el fin de semana Entonces, todavía está bien Pero vamos a ver si ya tenemos alguna instrucción Por parte de nuestra área alrededor Ok, gracias Ok, gracias ¿Ese es el número que se han comunicado y no hemos contestado, dices? Sí, efectivamente Ok, perfecto, no te preocupes Voy a revisar ese número ahorita Porque lo debe haber dado alta el proveedor Pero creo que se equivocó Este... ¿Y qué sigue, amigo Eduardo? Correcto Correcto Sí, este... Tiene cuestión de enviar un correo electrónico Ok 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 Esta persona es el que se llama participadora aduana Y va a ayudar a su proceso de liberación del paquete en Monterrey Esta persona va a tener comunicación con usted a través del correo electrónico del personal, se lo proporciona para que pueda tener el contacto con el personal y es lo que debe enviar específicamente sus datos de contacto para que tenga la comunicación directa, solicitar informes de que documentación se requiere para liberar el tapete o cualquier tipo de requisitos que están solicitando en la aduana Como asunto, su número de guía y el título del profesor de liberación Listo, listo, ¿qué más? Por favor, sus datos personales, su número de contacto y solicite información al personal, qué documentación se requiere para liberar su tapete Perfecto La persona va a tener contacto con usted, inclusive le puede llamar el número como vimos, si hay un número registrado que no ha tenido contacto y al tenerlo, pues le estarán asociando la documentación Perfecto, me parece bien No, nada más, yo ahorita le doy seguimiento En este video estamos marcando en frío a DHL para ver el estatus de un paquete Y al parecer el proveedor en origen dio mal el teléfono del destinatario Lo dio mal, lo han estado pidiendo contactar, pero no contesta por qué, porque el número está mal Hay que tener mucho cuidado, por eso hay que decirle a su proveedor en origen que ponga su correo y que ponga su teléfono Por si no pueden contactarlo por teléfono, lo contacten por correo Ahorita vamos a mandar un correo nosotros para recuperar este paquete y a ver qué nos dicen Pero básicamente es, ustedes marquen a DHL, número de guía y ellos le mandan un correo Todo es por correo, yo hablé para conseguir el correo y le vamos a dar seguimiento por correo Vamos a revisar en este momento el embarque que tenemos por DHL Allí mandamos un correo a una señorita, que vamos a mentir el nombre de ella, pero es DHL La cual no nos contestó ni se ha comunicado con nosotros Vamos a intentar hablar con ellos, a ver ahora qué nos dicen Bienvenido a DHL Express México, quiere saber dónde está su paquete, diga, localizar mi paquete o marque Ya marqué uno y creo que me ignoró Marque los diez dígitos de su número de guía, podrá encontrarlo en el código de barras en la etiqueta de mi hijo Ya marcamos el número de guía Su llamada está siendo dirigida a un asesor Buenos días Vargas, Gonzalo García Oye amigo, ayer marqué atención a clientes Con un paquete que tenemos ahí con ustedes de importación, de proceso de liberación Y a no Nada más que me pasaron un correo Me pidieron que mandara un correo ayer Ayer lo mandé, pero ya pasaron veinticuatro horas y no me ha contestado Lorena No sé qué, qué me puede ayudar amigo Ok, vamos a obligar su gracia en un tema de guía, por favor Claro que sí No me lo confirmó, no me respondió, eso sí 4314 Perfecto, ¿ese es celular o es número fijo? Un duda No, es fijo Ah, perfecto Ah, ok, no, no te preocupes Yo decía para mandarle un Watt mejor y no marcarle Pero ahorita le marcamos Perfecto Igual forma que haces órdenes Yo le agradezco a su crema de ADH Igualmente, bye En este caso vamos a hablarle ahora a Lorena Y vamos a ver qué nos dice Lorena Nos mandó a la chingada, la llamada Segundo intento, después de un minuto Nos sentimos El buzón de voz está lleno, por lo que no se puede dejar un mensaje No me puedo comunicar con esa chica de DHL Le ha mandado un correo Y en la tarde vamos a hablar de atención a clientes En este caso, nuestro despacho que estamos apoyando A uno de ustedes Lo enviamos por DHL Derivado a que el proveedor o fabricante china No trabajaba con UPS Desconocemos el motivo Y como opción, preferimos trabajar con DHL La primera llamada fue ayer Atención a clientes La segunda llamada fue hoy Ya le pidimos el teléfono de la chica No nos contesta La tercera llamada la vamos a hacer hoy en la tarde O mañana en la mañana Para que nos dé otros correos de sus supervisores O jefes inmediatos para agarrarlos al correo Y nos apoye Es normal un proceso así, la verdad Cuando no tenemos una cuenta con las paqueterías Ya que en este caso No tenemos cuenta con DHL Para esta importación con la persona física Tal vez hubiera sido diferente Si hubiéramos tenido previamente una cuenta Aunque lo dudo Pero vamos a seguir grabando el seguimiento Y vamos a ver cómo nos va Vamos a culminar esta llamada que tuvimos con DHL Nosotros marcamos a DHL Porque le ayudamos a uno de ustedes Con una importación aérea Vía DHL Nada más que no tenía una cuenta con DHL Entonces no sabemos qué ejecutivo nos iba a localizar En este caso DHL nos contactó Yo empecé su contacto con vía correo de ellos DHL nos dio la opción de importar global O importar con pedimento exclusivo a nombre del importador El cliente tenía Estaba dado al pan de importadores Pero tuve DHL no nos había aceptado como importadores O como sus clientes ¿Por qué? Porque no tenemos cuenta con ellos Y porque DHL tiene muchos clientes así pequeños Y no nos pela Nuestro cliente decidió hacerlo con un pedimento global El cual nos entregó la mercancía Este paquete llegó Llegó el 18 de noviembre Por ejemplo Desde el 18 hasta el 30 10 días para entregarnos Perdí mucho tiempo en el contacto Porque no nos contactaban la verdad Eran 4 productos en un pedimento global Con un valor superior a los mil dólares Casi dos mil quinientos dólares Y al final la paquetería Nos apoyó Por criterio de ella Consideró que el valor aunque era alto Eran más de mil dólares Los productos venían etiquetados No nos pidieron la norma de etiquetado Pero los etiquetamos Y él valoró Que por la cantidad de piezas del producto No era para fines comerciales Sino personales Y es por eso Que nos hizo el pedimento global Recuerden Están a criterio de las paqueterías Les aconsejo que antes Hagan una cuenta con la paquetería Para que los peleen más Y ojo Hagan al menos una importación al mes Para que DHL, UPS, FedEx O la paquetería No los olviden Recuerden Somos Logística ¡Gracias! 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 ¡Gracias!